¡Hola, chiquis! La pregunta del lenguaje de hoy. ¿Con qué letras se escribe la palabra éxito? ¿Con X o con S? ¡Hasta luego! Buenas, chicos. ¿Qué tal? Vamos a ver. Hoy la prueba es de pensar un poquito. Fijaros. ¿Qué números faltan en estas series? Tenemos el 2, el 4, el 8... No lo sabemos. Y el 256. Y abajo tenemos el 5, el 35, el 245, el 1715 y... ¿Cómo lo hallamos? Seguro que vosotros lo sabéis. ¡Hasta luego! Buenas, chicos y chicas. Esta adivinanza está pensada para niños y niñas de cuarto a sexto de educación primaria. En medio del cielo estoy. Sin ser sol ni luna llena. Sin ser lufero ni estrella. A ver si aciertas quién soy. ¡Hasta pronto! Hola. Os voy a plantear una pregunta en inglés y me dicen que tienes que contestar en inglés. ¿Ok? Es muy fácil. ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¡Apártelo! ¡Adiós! hay. ¿Qué dos movimientos realiza nuestro planeta Tierra? Hola chicos, hoy toca deportes. Vamos a ver, al badminton se juega con raqueta, pero no se le da una pelota, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A lo que le golpeamos.